Música Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Música Cintia, Carlos y Luis Después de lo que pasó, no sé qué pensar, que no es tu amor Pienso que jamás podré esto terminar, este amor que siento hoy por ti Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Música Cintia, Carlos y Luis Ismael, Alejandro Música Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar